Estás desorientado y no sabes que bonde hay que tomar para seguir Quien triste desencuentro con la fe quiere cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te pico que vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal dale que va Y todo un carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro si hasta Dios está lejano sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es fin cien, un golpe a contra mano, un trupitrampio Jesús No te fies ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Viste con ternura y el amor te devoro de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más, se hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la obra de quien la moral que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Viste con tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Gracias.